Confirma el Secretario de Educación Jalisco que son tres empleados del Kinderg de Chapala que fueron separados y que están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado por su posible responsabilidad en el caso del abuso sexual infantil de por los menos tres alumnos del plantel escolar. Francisco Ayón señala que a pesar de que la investigación tiene varios meses, no podían actuar hasta que la Fiscalía realizara su investigación. Escuchemos a Francisco Ayón, titular de Educación Jalisco. En el caso de las cuotas voluntarias que solicitan las escuelas, dijo que son tres las que están siendo investigadas por la Secretaría, pero reconoce que hay planteles escolares que se requieren recursos para realizar mejoras de infraestructura. Escuchemos a Francisco Ayón, titular de Educación Jalisco. La educación es gratuita. Nosotros hay acuerdo de los padres de familia en cual llevar en temas educativos, pero esto no genera el que se tenga que visualizar el que se condicione la inscripción de un plantel. Tendremos que generar una conciencia en todos los directivos. Señal informativa, Géndez Saldaña. El Instituto de Educación Jalisco.